Bien, entonces este es el primer curso virtual que estamos organizando como parte de la serie de los Mexican My Imaging Workshops, financiados por la Chansu Curry Initiative y que es un proyecto que se desarrolló en colaboración con el CISESE, la UNAM y en términos generales en la estructura del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada. Entonces en esta primera charla la idea central es que nos conozcan, quiénes somos, cuáles son los objetivos del curso y lo que vamos a hacer es primero pasar por cuáles son los objetivos del mismo. Este curso se desarrolló para que ustedes asistentes que están interesados en resolver algún problema de bioimagen o algún problema de estudiar sistemas biológicos utilizando microscopía o alguna técnica de formación de imagen digital puedan tener acceso a herramientas computacionales que permitan hacer un procesamiento de la imagen digital adecuado o también un análisis cuantitativo de los datos que tengan a la mano. Entonces, el curso en términos generales está enfocado en una primera introducción al mundo del procesamiento digital de imágenes. No se trata de un curso extremadamente extensivo donde van a aprender a programar, más bien es un curso que les va a permitir volverse familiares con distintas herramientas de análisis de imágenes, la mayor parte de ellas de distribución libre a otras comerciales y lo que se espera que se logre al final del curso es que ustedes, nosotros, los participantes en general, tengamos algunos conceptos básicos de procesamiento digital de imágenes y en específico cómo aprovechar estos conceptos para resolver problemas en el campo de la bioimagenología. Y, por supuesto, que tengan una primera aproximación a herramientas de análisis de imágenes. Otro de los aspectos principales que se van a dar cuenta es que este es un curso que está diseñado para promover la interacción. Entonces, dentro de poco vamos a comenzar unas series de introducciones donde nos vamos a presentar todos, donde nos vamos a conocer mejor. Y la idea de esta estructura de temario es facilitar el establecimiento de conexiones, de hacer sinergias entre todos nosotros para identificar problemas comunes y soluciones comunes también. Entonces, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes que fueron los participantes seleccionados para el curso. Tuvimos una participación de casi 130 estudiantes, de los cuales un comité de seis personas participó en la selección de ustedes. Uno de los elementos centrales que se tomó en cuenta es la motivación, las ganas de participar en el curso, cómo es que este curso va a impactarles en su vida. Tratamos de obtener el máximo impacto. Entonces, bienvenidos, son ustedes galardonados en formar parte de este curso. Como pueden ver, hay gente de distintas instituciones nacionales e internacionales y también tratamos de tener un balance entre distintos tipos de personas. Entonces, les presento al staff. Yo soy Adán Guerrero. También se encuentran Diego Delgado, David Torres, Raúl Pinto y Paola Hernández. Entonces, nosotros cinco fuimos los que tuvimos una mayor participación y no me refiero a la única, porque todos los que están aquí presentes de alguna manera contribuyeron a la elaboración del curso. Los temas se discutieron entre varias personas y se llegó al temario que en los momentos les presentará Mario. También les presento varios estudiantes, profesores, que nos van a estar apoyando en distintos formatos. Algunos van a dar clases, otros van a dar prácticas de aplicaciones, otros vamos a dar ponencias. Y la idea central es que tengan una visión general de lo que se puede hacer en el contexto de análisis de imágenes. Finalmente, quiero hacer un reconocimiento especial a los embajadores Itzel, Alexis y Janaína, que son estudiantes que participaron en versiones previas de nuestros cursos, en este caso los cursos presenciales, y que actualmente forman parte muy activa en la gestión de la comunidad mexicana de bioimagen y que han contribuido en distintos aspectos en la formación de este curso. Entonces, con esto presente, le quiero dar la palabra a Mario González para que nos cuente un poco sobre la estructura del temario y lo que pretendemos lograr ahí. Ahora deberían de ver mi pantalla. Sí. Muy bien, bueno, esta es la estructura del curso para el día de hoy. Lo que tenemos es un temario muy variado. Bueno, lo primero es, Diego nos va a hablar acerca del proyecto Connecting the Mexican Biomaging Community, ¿no? Básicamente el por qué estamos aquí. Vamos a tener sesiones de romper el hielo, ¿no? Para poder interactuar entre nosotros y que nos conozcamos mejor, porque la idea es hacer conexión como comunidad, ¿vale? Después, David Torres nos dará una plática acerca de las propiedades y representación de imágenes digitales con una sesión práctica con ayuda de nuestra compañera Diana Vázquez, ¿vale? Va a tener una sesión de preguntas y respuestas. Vean que el tiempo es de 10 minutos. Entonces, siempre que tengan preguntas, anótenlas para que sean muy puntuales. Después, el profesor Adán Guerrero nos va a platicar acerca del proceso de formación de la imagen, al igual con su respectiva sesión de preguntas y respuestas. Y después tendremos otra sesión de romper el hielo, ¿no? Entonces, estas sesiones, les recuerdo, son importantes para que nosotros podamos interactuar. Van a ser a través de salas y van a ser seleccionados de manera aleatoria para que nos conozcamos toda la comunidad. Después de ello, vamos, el estudiante Raúl Pinto nos va a hablar acerca de los filtros y descriptores de imagen, en el procesamiento de imágenes, y él mismo nos va a dar una sesión práctica de cómo funciona Fiji. Después vamos a tener igual su sesión de preguntas y respuestas con un ligero break para poder descansar un poquito. Y regresando, tendremos a una invitada especial que es Victoria Barba. Ella nos va a hablar un poquito del software de MATLAB y qué nos va a ofrecer ese programa para respecto del procesamiento de imágenes y análisis estadístico. Vamos a las tres en tiempo para ver las aplicaciones prácticas del análisis de imagen en la bioimagenología. De ahí nos acompaña Sarai de León con su tema acerca del aprendizaje automático en el análisis de imágenes para poblaciones de células inmunes en cáncer. Luego nos va a hablar Carlos Cabrera acerca de cómo funciona la visión computacional en el análisis de la imagen de microscopía. Y por último tendremos a Martina Jablonsky que nos hablará acerca de análisis de imagen en células vivas de estudios tanto estructurales como de la dinámica del calcio. Y eso sería todo por el día de hoy. Bueno, después a las de cuatro o cuatro y media tendríamos una sesión para relajarnos y finalizar el día de hoy. Muy bien, pues con esta presentación ahora procederemos a que el doctor Diego Delgado nos cuente un poco sobre la iniciativa que le está dando fortaleza a este proyecto. Adelante Diego, por favor. La sesión listo. Ok, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Todas, mucho gusto de que estén aquí. Gracias por atender la convocatoria. Primero quiero decir que me da mucho gusto que haya gente de varias partes de América, no solo de México, aunque nuestro programa se llama Connecting the Mexican Biomaging Community Through Educational Workshops. Pues realmente ya lo expandimos un poco más allá de la comunidad mexicana, ¿no? Tenemos gente aquí de Argentina, del Salvador. Y pues nos da mucho gusto que hayamos tenido este alcance. Bueno, les voy a platicar un poco acerca de esto, ¿no? De este proyecto, de por qué estamos aquí, qué es lo que nos está reuniendo aquí. Para iniciar, les comento que este proyecto es financiado por la iniciativa Chan Zuckerberg, que ya tiene más o menos unos cinco años apoyando distintas iniciativas científicas alrededor del mundo. Algo interesante que resulta de esta iniciativa es que muchos de los apoyos son para organización de eventos, para apoyar ciencia fuera de Estados Unidos. Eso es interesante, ¿no? Porque esta iniciativa tiene su casa en Estados Unidos. Entonces, lo que ellos buscan es expandir el acceso global. Entonces, a partir de este año nos empezaron a financiar. Tenemos financiamiento para este año, para el próximo y hasta el 2024. Y lo que queremos lograr con este proyecto, al final de este proyecto, es establecer una comunidad mexicana de bioimagen. ¿Quiénes somos los responsables del proyecto? El doctor Chris Wood, director del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada de la UNAM. Adán Guerrero, también de la UNAM. Y pues yo, que estoy aquí en el CICESE, que es el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Estamos nosotros, CICESE, en la esquina noroeste de Latinoamérica. Entonces, creo que es bastante significativo, ¿no? Que seamos un nodo en esta red que estamos tejiendo de bioimagen mexicana. Un poco acerca del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada. Inició en 2013 en el Instituto de Biotecnología en la UNAM, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Inicialmente, pues, era el primer centro de microscopía óptica de acceso libre para todos los sectores. Esto quiere decir sector académico, comercial, incluso artístico, médico. Comúnmente, o antiguamente ya podemos decirlo, los laboratorios tenían sus propios equipos, ¿no? Sus equipos que eran de uso prácticamente exclusivo, que compartían con sus colaboradores, ¿no? El programa de laboratorios nacionales trata, o no, de abrir estos laboratorios al público general. Son laboratorios que proveen servicios, además de realizar investigación y de realizar, pues, capacitación, entrenamiento para distintos usuarios. En 2015 se abrió una segunda sede, se incorpora el hospital del IMSS, del siglo XXI, Centro Médico Nacional siglo XXI, en la Ciudad de México. Y en 2018 se incorpora lo que antes era la Unidad de Microscopía Avanzada del CISESE, al programa de laboratorios nacionales, nos convertimos en una sede. Entonces, desde 2018 a la fecha, pues, hemos colaborado más al grado que llegamos a someter este proyecto que, pues, fue apoyado, ¿no? Muchos usuarios de México en los distintos sitios, más de 500, y este número, pues, va creciendo. Afortunadamente, después del encierro provocado por la pandemia, pues, una vez más los números de usuarios han aumentado, lo que ha permitido también que realicemos esta interconexión, ¿no?, entre las distintas sedes. Un poco de la tecnología y el expertise que tenemos en estas sedes, pues, son servicio, entrenamiento, prácticas, diseminación y educación. Ahorita voy a hablar un poquito más de estos aspectos, ¿no?, de diseminación y educación. Y, por supuesto, queda muy importante la investigación y el desarrollo. Algo bien importante es que a través del laboratorio nacional, pues, tenemos conexión tanto nacional como internacional. Y aquí en esta lista les señalo un poco de las técnicas que manejamos en los distintos laboratorios. Microscopía con focal, microscopía tipo TIRF, FLIM, bioluminiscencia, microscopía, microscopía plano selectiva o PALM, microscopía de superresolución, de la cual, pues, el equipo de Adán Guerrero son líderes, líderes internacionales. Imágenes en vivo, citometría de flujo, microscopía electrónica. Acá en Senada tenemos un par de microscopios electrónicos. Y también se desarrollan soluciones matemáticas para el análisis de imágenes, que ya también lo estaremos viendo en este curso de Fundamentos de Análisis de Imágenes. Entonces, bueno, parte de la idea de generar estas redes no es totalmente nueva, no fue una ocurrencia nueva, sino que ya existen en el mundo distintas organizaciones que tienen este mismo propósito a distintas escalas. En primer lugar voy a mencionar a Global Bioimaging, que, pues, como su nombre lo indica, es una iniciativa global que conecta a las unidades de microscopía, a los laboratorios de microscopía y a los científicos y usuarios que trabajan con microscopía. En la parte norte de América está Bioimaging North America, que aquí vemos su logotipo, que tiene una función similar, solo que está restringido, pues, a la parte norte de América, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. Latinoamérica Bioimaging reúne a las distintas sedes, a los distintos actores internacionales latinoamericanos en esta agrupación y al final de nuestro proyecto, del cual este es el primer taller virtual, pues, queremos consolidar la comunidad mexicana de bioimagen, ¿no? Entonces, como se fijan, pues, somos varios nodos, somos varios puntos que estamos todos interconectados, así como se interconecta el micelio de un hongo. Un poco del proyecto, ¿no? ¿En qué consiste todo este proyecto que va a durar tres años? Vamos a organizar durante estos tres años 12 talleres prácticos en distintos centros de microscopía de México, que estarán separados más o menos cada tres meses durante estos tres años. De estos 12 talleres, seis talleres comprenden aspectos fundamentales de microscopía, no les llamamos así, microscopía, perdón, talleres de fundamentos de microscopía. Nuestro primer taller con el que arrancamos este programa fue en Cuernavaca y fue precisamente un taller de fundamentos de microscopía. Los otros seis talleres son talleres de microscopía avanzada, y con esto me refiero a microscopía confocal, microscopía de superresolución, microdisección láser, microscopía multidimensional, incluidos también, aquí están, microscopía de hoja de luz y otras técnicas más avanzadas. Algo particular de nuestro programa es que cada taller incluye una actividad de apropiación social del conocimiento, también llamada divulgación científica, con lo que tratamos, no solo de alcanzar a nuestra comunidad de manera, o sea, quienes trabajan directamente ya con microscopía, quienes están principalmente interesados en microscopía, sino que buscamos también involucrar a la comunidad, a la población general, y esto tiene varios objetivos. En primer lugar, pues, es expandir el conocimiento, buscar, inspirar a las nuevas generaciones de microscopistas. El tiempo pasa bastante rápido, ¿no? Entonces, nuestros talleres están dedicados a estudiantes, por ejemplo, de secundaria o de preparatoria, incluso, pues, niños de primaria. Lo que queremos es que desde edades tempranas se conecten con la microscopía y con la ciencia en general, ¿no? Yo creo que para todos la microscopía es un símbolo, es un símbolo de la ciencia, ¿no? Casi siempre cuando vemos que se habla de un científico, por lo general se pone un pequeño microscopio, ¿no? Entonces, pues, queremos continuar con este ímpetu y con esto, pues, propiciar que haya más estudiantes que entren a carreras científicas. Nuestros objetivos ya muy puntuales dentro del programa son, en primer lugar, iniciar estas alianzas colaborativas entre los distintos grupos, algo que empezó desde antes del proyecto, ¿no? Desde que nosotros sometimos el proyecto, nos conocimos, tuvimos una serie de reuniones para ir armando los programas, los calendarios, y de esta manera, pues, ya empezamos a interactuar. Queremos también mejorar las técnicas de enseñanza, de entrenamiento del personal que se dedica, pues, a trabajar, atender usuarios, estudiantes en los centros de microscopía. Las técnicas de enseñanza también es algo que queremos mejorar. Y no solo eso, sino que queremos impulsar la implementación de distintas técnicas en estas sedes. Queremos aumentar la conciencia de la microscopía en la comunidad general para que podamos lograr la adopción de nuevas técnicas. Queremos crear una comunidad, consolidar una comunidad que, pues, dentro de unos años pueda seguir dedicándose a esto que estamos haciendo, ¿no? Realizar talleres, realizar capacitación y continuar con la expansión de la microscopía en México. También queremos medir este impacto. Algo importante de este proyecto es que incluye un observatorio de microscopía. Suena chistoso, ¿no? Porque es un observatorio, pensamos a lo mejor en telescopios, pero aquí lo que observamos es el impacto que tienen nuestros talleres en la adopción de microscopía, desde los talleres de divulgación, de apropiación social del conocimiento, hasta estos talleres ya más formales, ¿no? Dedicados para ustedes. Y finalmente lo que queremos es registrar formalmente una alianza de microscopía. Aquí en este mapita, pues, vemos un poquito la distribución poblacional de México. Y lo que quiero ahora mostrarles son las distintas sedes donde se realizarán los talleres a lo largo de estos tres años. Nosotros somos los más norteños, los más alejados del centro, el CICESE, el CIO, el Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato, el Instituto de Neurobiología en Querétaro, el INECOL en Veracruz, el CICI en Mérida, nuestro próximo taller en octubre será precisamente en Mérida. Y dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, el Estado de México, está la Facultad de Ciencias de la UNAM, el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto de Ecología de la UNAM, el IMSS en el Centro Médico Siglo XXI, y pues el NMA UNAM, la sede principal que está en Cuernavaca, Morelos. Nuestros aliados en esta tarea son Mónica Ramírez, Ángela Cú, Gastón Contreras, Vadim Pérez, Alejandro López Saavedra, Juan Riesga, Mauricio Flores, Valeria Piazza, que están en las distintas sedes y que se han encargado, se encargarán de organizar los talleres en cada sede. Finalmente, un poquito para quienes no están tan familiarizados con la geografía mexicana, pues aquí estamos nosotros en Senada, estamos a unos 150 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos. Aquí les pongo esta imagen donde vemos el lado de Estados Unidos, el lado de México. Entonces, pues sí, es algo significativo, ¿no? Que estemos cubriendo desde esta esquina, desde esta esquina norte. Les voy a mostrar un poquito el CISESE. Yo ahorita estoy hablándoles desde este sitio que está aquí. Me da mucho gusto también que hay varios estudiantes de CISESE que están aquí. Nos tocó levantarnos temprano a todos nosotros. Y un reconocimiento en este tiempo que me queda a nuestro apoyo administrativo, que es Anabel Domínguez, quienes han participado en otros talleres, ya han tenido contacto con ella. Y quienes participen en el futuro tendrán contacto con ella. Entonces, bueno, ya para no hacer esto más largo, les quiero presentar un poquito acerca de lo que ya hemos realizado en otros talleres. Nuestra primera reunión, nuestra reunión de arranque en Cuernavaca, Morelos, fue organizada por Adán Guerrero, por Chris Wood también, y por todo el equipo del NMA, que la verdad son un equipo bastante grande, bastante trabajador. Son la mayoría de los que están aquí organizando este taller virtual. En esa ocasión, nuestra actividad de divulgación la realizamos en la Escuela Secundaria Técnica número 46 y atendimos a más de 200 estudiantes. La respuesta fue muy, muy positiva. Los chicos estaban muy, muy entusiasmados. Y pues sí es bien importante que les demos opciones, que les demos opciones de qué seguir estudiando, qué pueden estudiar, qué pueden hacer para seguir estudiando y para seguir desarrollándose. Estamos muy convencidos nosotros de que la ciencia y la educación son, pues, motor del desarrollo social. Entonces queremos reflejarlo en estos talleres. Este es el grupo que conformamos para esta primera reunión. Muchos de aquí son los directores de sedes. Aquí están algunos de los estudiantes que fueron seleccionados para ese primer taller. Y nuestro segundo taller fue a finales de, a finales de, perdón, a mediados de junio. Aquí me faltó cambiar las fechas, hasta que me di cuenta. Fue a finales de junio en la UNAM. Fue un taller bastante largo, muy completo. Duró una semana y tuvo también dos actividades de divulgación en centros en la UNAM. Entonces, bueno, vamos aquí palomeando nuestro calendario. En 2022 hemos ya realizado este taller de fundamentos de microscopía. Hemos realizado también el taller de microscopía avanzada. Y, pues, ahora lo que estamos haciendo es este taller de análisis de imágenes. Próximamente, en octubre, tendremos nuestro siguiente taller en la ciudad de Yucatán. Entonces, quienes sean de la, de la región sureste de, de México, estén pendientes para cuando salga la, la, eh, convocatoria. Algo que quiero resaltar también es que ahora que ustedes ya están siendo parte de este taller, pues, ya son parte de nuestra, de nuestra comunidad. Y eso les va a permitir tener, eh, enterarse pronto de las convocatorias. Para eso también les, los voy a invitar a que nos sigan en, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en, en Twitter. Y que, eh, pues, estén al tanto de la, de las noticias en nuestra, en nuestra página de internet, ¿no? Ya todos tuvieron que haber entrado ahí porque ahí es donde realizaron el, el registro. Entonces, bueno, eh, ya para, para terminar, para seguir ahorita con nuestro, con nuestro programa y que no nos gane el tiempo, les comento que, pues, nuestro programa incluye talleres en 2023 y en 2024. Esperamos terminar con un, con un evento grande en donde nos reunamos y compartamos qué es lo que hemos aprendido durante estos, lo que habremos aprendido durante estos tres, tres años. Entonces, bueno, simplemente quiero terminar con, con, con esta parte. Una vez más, invitándolos a que nos sigan en redes sociales. Y, pues, nada, que aprovechen este, este taller. La verdad, eh, van a aprender muchísimo. Fueron seleccionados por la calidad de sus respuestas. Sabemos que lo van a aprovechar. Sabemos que, que, que les va a servir para sus proyectos de investigación. Para quienes son técnicos, para quienes, eh, eh, dan servicios de microscopía. Esto también les va a servir muchísimo para afinar y para aprender nuevas técnicas que pueden, nuevos servicios, ¿no? Que pueden ofrecer a sus, a sus usuarios. Entonces, eh, bueno, con esto quiero, quiero terminar. Creo que queda un poquito más de, de tiempo, pero podemos dejarlas ahí. Bienvenidos, todas, todos a, a este, a este primer taller virtual. ¡Suscríbete al canal!